Capítulo 18 Si no hubiera sido por ti, créeme que no lo hubiera contado un episodio más Ahora tenemos que cruzar este pantano En medio de sanguijuelas Que corro el riesgo de que me castren O de que me chupen mis partes Que no me gusta ¿Digna factis qué? ¿Recipimos? Recibimos lo que nuestros actos merecen En especial si traicionas a Avery Es de la Biblia El ladrón penitente Dimas Más referencias a San Dimas Se creía un tipo penitente El Henry Avery A ver, vamos para acá Una puerta Seguramente va a estar cerrada Claro que está trabada Jodie Mecum ¿Cómo que Jodie Mecum? ¿Qué es eso? Suena feo ¿Otra referencia a San Dimas? Pura referencia a San Dimas A ver, si tenemos que pasar por arriba Tiene que haber algún sitio por el cual pueda subir Como aquí Como aquí Bien Bien Elena Espero que tengas buenos brazos para trepar hasta acá Porque Los vas a ocupar Ahora Vamos a colgarnos en la jaulita Irreverente Irreverente con los cadáveres de la gente Mira, se cuelga así con ellos Como si nada Todos modos eran piratas Así que da igual Da igual Digo, no es que yo tenga algo contra los piratas No soy nadie para juzgarlos Pero pues Serán piratas Acabó Hasta ahí está la historia A ver Salta hasta acá Eso Si llegas Y El asunto A ver Arriba no llego A la jaula está Ah no A la jaula si llego Bien Entonces si llego a la jaula Llego aquí Y si llego aquí Creo que ya se la partió Elena Yo nada más escuché el trancazo Hace un pum Ay Me dolió Ay me dolió A ver Por acá Uy Que bonito Ve nada más Que paisaje Paisaje Tenían un resort Aquí los de Los piratas Bienvenida al vecindario de Avery Que lindo lugar Si el daño estructural No te molesta Ni tampoco la humedad Si El drenaje estuvo fallando Habrá que Repararlo antes de mudarse Ok Veamos Alguien hizo volar esa represa Inundó todo el lugar Lo había olvidado Eres buena en esto Y ella con cara de No empieces de barbero Que sigo enojada contigo Para mí es Esa La que sigue intacta Tu también eres bueno Si pues tuve algo de práctica Leí un par de libros Nate Nate Que Que Los de Shoreline La puerta del frente Sam Aún está vivo Si por ahora Vamos Ok Podemos ir Podemos ir a salvarlos Saben Me siento un poquito Contipado Porque anoche Me acabo de despertar Ahorita son como las 11 de la mañana Y me acabo de despertar Porque anoche Me dio un dolor de cabeza Pero de esos que Que te hacen sufrir Y me dormí demasiado noche Así que me acabo de despertar Me siento un poquito constipado Y todo A ver Échate un brinco Hasta la lanza Que no se rompe No se rompe Te tienes que romper Te pases de lanza A ver Hacia acá No se puede colgar en la estatua Ni modo Entonces Vamos a la punta de la lanza Y Pues allá Ya que Es lo único que me queda Elena Tranquila Tranquila No quiero accidentes Elena Quiero que te me vayas a dislocar Un hombre Un hombro O algún hombre Que te me vayas a dislocar Un hombro Les digo que estoy dormido todavía Estoy dormido Estoy dormido A ver Y también Estoy Estoy No sé Estoy como modorro Modorro significa Recién levantado Para los que no sepan Pero al mismo tiempo Me siento emocionado Porque ya el día de mañana Parto a la ciudad de Colima Para estar con la gente de Colima Y estoy muy emocionado a la vez ¿Saben? A ver Vamos a agacharnos por aquí Cuidado la cabeza Elena Tranquila A ver Izquierda o derecha Izquierda A ver Voy a ir por la izquierda La gente de Shortline No tarda en salir Alguien le guardaba rincor a este Se nota que sí A ver Un libro Una nota ¿Qué es esto? Otra nota antigua Otra nota antigua Y dice así 6 de septiembre de 1718 Fundador Condent Sé Sé que fue orden tuya saquear E incendiar mi hogar Tu hermano negó tu participación En estas acciones Pero conozco la voz De un mentiroso Cuando la oigo Ahora me debes una espada Ya que no logro quitar la mía De sus tripas Tienes hasta la caída del sol Para devolverme lo que me pertenece Fundador England Órale Mírala Qué agresión Cómo se llevaban los piratas ¿Eh? Me debes una espada Porque se quedó atorada En las tripas De este fulano Ya no se la pude quitar Y era de marca chida Era una espada de marca Haber sido como Como Mazda O algo así ¿No? Una espada Suzuki No ¿Quién era el que hacía espadas? ¿Quién era el que...? Aquí les va una lección de historia ¿Eh? Aquí les va una lección de historia Mitsubishi Sí Mitsubishi La Mitsubishi que hace el Lancer Y el Eclipse Los carros chidos Pues la Mitsubishi Antes de dedicarse a hacer vehículos Antes de la Guerra de De Pearl Harbor Con Estados Unidos Se dedicaba a hacer espadas Un dragón Así es señores Trabajaba el hierro Bueno el acero más bien Trabajaba el acero Y se dedicaba a hacer katanas japonesas Y la fregada Por eso digo Ha de haber sido una espada Marca Marca Mitsubishi ¿No? Una Mitsubishi Lancer Pero en espada Charros Aquí ya están todos Elena Al tiro Porque esto se va a poner sabroso A ver si me voy en las hierbitas Aquí en las hierbitas Vamos a marcar primero estos tipos Desde aquí no creo que me alcancen a ver Va uno Van dos Van tres Aquí alcanzo a ver una pelona Van cuatro Y creo que ahí hay otro No Ese no es Ya los estoy Ya hasta estoy alucinando Que veo tipos Ah Ahí sí hay uno Mira Cinco Ah pero qué buena vista Ah no mira aquí hay otro Vaya Vaya andan bien escondidos Los señores Vamos a echarnos un chapuzón aquí Creo que aquí Bucea con círculo Ah ok También puedo irme Puedo irme escondidito Por el agua Si le buceo Si le buceo Me puedo ir escondido Por aquí ¿No? A ver me la voy a rambear Voy a tratar Voy a tratar de rambeármela Así Bueno primero me voy a deshacer De estos dos Antes de empezar con el rambeo Vamos a empezar Matando a estos dos fulanos Que están aquí Sube Sube Nathan Bien Aquí Aquí la tienes bien Este mono Es el primero Al que se lo va a cargar Y vas para atrás Vas para atrás Híjole Se me hace que ese mono Si lo va a ver Va a ver el cadáver Y se va a poner a chillar Véanlo Véanlo De mí se acuerdan Cuando se ponga a chillar Tengo un cadáver aquí Vengan a ayudarme No De hecho no Como que está ciego el tipo Muy bien Ha de estar pensando Ah caray Este se quedó dormido ¿Qué le pasó? Se quedó dormido en el trabajo Lo van a regañar Pero yo no digo nada Porque no soy chismoso A ver Izquierda Izquierda Ey 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 Ahí vas Vas al suelo Por chismosote Ey Suéltame babas Carajo Carajo De veras A ver Vamos a agarrar esta de acá Y me voy a poner aquí ¿Quién más está? A ver ¿Hay enemigos de este lado? Creo que no O creo que sí Creo que sí A ver Vamos hacia acá Hacia acá Hacia acá Y luego hacia acá Aquí En la hierbita En la hierbita Donde nadie Te puede escuchar sufrir Ay Y la granada La granada Sí la necesito A ver Con esto Estoy feliz Tengo una 45 milímetros Y creo que no necesito Más arma que esta Con esta La voy a hacer ahorita Por lo pronto Sé que hay uno Allá delante de mí Híjole ¿Quién me está viendo? Hijo de eso Tenía que verme Este fulano Tenía que verme A ver Retirada táctica Esto se le llama Retirada táctica No crean que es cobardía No estoy huyendo Del campo de batalla Aunque eso pudiera Aparecer para algunos No No estoy huyendo Estoy haciendo Un reposicionamiento Táctico Así se llama Aquí Aquí Bien Aquí Bien Otro muerto Lo cargó Está aquí uno arriba Y este sí es de los peligrosos Este me voy a aventar Un salto acá Un salto acá Y este Lo voy a jalar Lo voy a aventar Al agua Patos Voy a agarrar su granada Y creo que hasta aquí Todo va bien Creo que hasta aquí Todo va perfecto Vamos a subir aquí Me escondo Y este mono Que viene de este lado Le voy a aventar uno así ¡Adiós! Y luego me voy a esconder Aquí Justo aquí Justo aquí Y un mono ahí arriba Sí, ya lo vi Y lo acabo de marcar A mi izquierda No hay nadie A mi derecha A mi derecha Tengo uno Y ese podría verme Tal vez No, no me ve Él no me ve Creo que es el que me vio Hace rato Se va a morir Solo por eso ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! 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 Eso estuvo cerca Eso estuvo Bastante cerca A la hierba ¡Hijo de su madre! Me volvieron a ver ¡Reposicionamiento táctico! ¡Por segunda vez! ¡Otra vez! Vamos a reposicionarnos Quédate hundidito Nathan Hundidito Y luego subes Subes Bien, porque este Nathan No puede aguantar demasiado El tiempo Bajo el agua Así que Reposicionamiento táctico Nuevamente Nuevamente Aquí está este mono Que me va a ver Está a punto de verme Míralo 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 nomás Cuántas ganas se le ven De matarme ¡Pero no! ¡Adiós! Me los estoy aventando A todos en sigilo Ni siquiera hay necesidad De rambearle A ver Creo que esta Esta podría ser La primera batalla En toda la historia De un charted Que no me la voy a hacer De rambo Que me los voy a aventar A todos así en sigilo Podría ser Podría pasar a la historia Este día Grábenselo bien Porque este día Podría pasar a la historia Ese mono Ese mono de allá Si se está asomando Y se ve que Nada lo va a despistar Nada Lo va a despistar Así que podría Rambeármela ya Igual si me aviento Un salto hacia allá ¡Ay! ¿Qué estás haciendo Nathan? ¿Qué clase de salto Baboso fue ese? ¿Podría subir por aquí? No Creo que por aquí no Ok Aquí hay unas escaleras Por aquí sí me puedo subir Definitivamente ¿No? ¿A dónde fuiste? Pues que te valga ¿No? Pregunta que ¿A dónde fui? Como si Como si le fuera a contestar ¿No? Aquí estoy Ven por mí A ver El mono estaba de este lado Así que Hijo de su madre ¿Se va a bajar? Dime que se baja Si se baja No No se bajó No se bajó ese señor Así que Todavía tengo ventaja Todavía tengo Ventaja Uf Este sí se bajó Este sí se bajó Escóndete Nathan Ahí Bien Y en cuanto se dé la vuelta Me lo cargo Volteate 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 mono Mono Ahí vas Ahí vas Ahí está Muerto Y como cayó al agua Nadie sabrá jamás Qué es lo que le sucedió Este de aquí arriba ¿Puedo? ¿No puedo subirme ahí? ¿De veras? A ver Entonces aquí Aquí Luego de aquí Me aviento un salto Hacia acá Bien Bien Y a este Lo jalo de las patas Eso es Hijo de su madre Ya me cacharon Ya me cacharon Me cacharon Elena Corre 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 Reposicionamiento táctico Por enésima vez Es que ¿Saben por qué estoy haciendo El reposicionamiento táctico? Podría rambearla ya Pero el asunto es este Tienen alguien con una RPG Y todavía no ubico su posición Entonces No puedo aventármelo tan valiente Me va a matar Si se me ocurre hacer eso Perdí los objetivos No, 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 no Ya nos perdió No empieces así de loco Nathan Que ya nos perdieron Si se arriba a la hierba Este mono Lo puedo torcer ¿Vas? Ahí va Eso es Ahora Golpealo Bien Así Y listo Nadie se dio cuenta Uf Y era de los pesados Ese mono era de los pesados Me voy a llevar esta 44 Para matarlos De un solo balazo Al que se atraviese A ver Más enemigos Más enemigos en la zona Ahorita por lo pronto Solo alcanzo a ver este Que está aquí Y el que está arriba Así que Voy a tratar de aventarme Estos dos Uf Uf Eso estuvo cerca A ver aquí Aquí Bien Me lo llevo Me lo llevo Le quito la mascarita Le quito la mascarita Y ahora sí Lo tuerzo Adiós Ahí se cayó Ahí se cayó Ahí se cayó Escóndete Escóndete Nathan ¿Dónde está el de arriba? Ah está asomándose del otro lado Bien Bien Podría tratar de identificar Dónde está el de la RPG Y los francotiradores Porque vi un láser Como que en algún punto Vi un láser Así que Este mono le podía meter Un balazo tal vez No 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 Me la quiero llevar así Me la quiero llevar así Tranquis Tranquis Vamos a reposicionarnos acá Luego por acá Luego por acá Bien Está asomando aquí Sube Nathan Nathan Súbeme Nathan Sube Ahí va Míralo Míralo Asómate de este lado Por favor papá Por favor papá Asómate de este lado ¿No? ¿No quieres? Bueno Está bien Es que aquí hay un montón de monos Igual Aquí sí me lo alcanzo a torcer Sin que se den cuenta Nadie se percató De la existencia de este tipo Ahí está Mira Ahí está el sniper Creo que ese de la derecha Es otro ¿Dónde los podré marcar? A ver Me voy a poner a cubierto aquí Voy a marcar a este Voy a marcar a este A mi izquierda Hay otro Ahí está Marcado Antes de que puedan verme Al francotirador este Lo voy a marcar Bien Y al otro francotirador de acá Lo marco Listo El del RPG ¿Quién será? Creo que es ese De la bandana roja Creo que ese podría ser No lo sé No estoy muy seguro todavía Pero me lo voy a llevar Muy tranquilo Muy, muy 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 ¿Qué es esto? China Lake LG Uy Estos son lanzagranadas Igual me llevo El lanzagranadas ¿Podré reventarme Desde aquí Los francotiradores? O al de la bandana Tal vez A ver Voy a intentarlo Si no funciona Pues no pasa de que No pasa Si era este loco El de la El de la RPG Uf Reposicionamiento táctico Otra vez Valió gorro No, no, no Oh Todavía falta otro De veras Hay otro que tiene Lanzagran Cohetes Corre, corre Nathan, Nathan Bueno, nada, 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 nada Piérdelos, piérdelos, piérdelos Se me hace que esos francotiradores En realidad no son francotiradores ¿Eh? ¿Serán misiles teledirigidos? O algo así Puede que también sean misiles teledirigidos Está complicado el asunto Voy a tratar de irme hasta allá En sigilo Y llegar Por donde menos Se lo esperen Vean, vean, vean Híjole, me está viendo este mono Mierda No están No me ves Revisen todos los recomendados Adiós Uno menos A ver Aquí hay otro Aquí hay otro Creo que sí Pero no lo alcanzo a ver bien Adiós Bien Bien, 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 bien Vamos De este lado Móvete como cangrejito, Nathan Como cangrejito Aquí nadie te va a hacer nada Yo sé Yo sé muy bien que aquí Eres casi invisible Y ese era el último Creo Era el último, Elena Mira, Elena Ya está bien tranquila ¿Estás bien? Sí Nos la aventamos chido, Elena Chócalas Sí, chócalas A ver M14 La francotiradora De hecho Me sirve llevármela Porque Ya no tengo granadas Para lanzar Así que Me voy a llevar esta de francotirador Que también me sirve Y pistola No estaría mal Cambiarla por una 45 Sí, vale la pena mirar Una cueva A ver Vamos a subirle Oye, este combate Si es todo un poquito más largo De lo que duran normalmente De lo que duran normalmente Estas batallas Estas batallas ¿Y luego qué? ¿Me dejo caer aquí? ¿En este cenote? ¿O qué? ¿O por dónde? ¿Por dónde? A ver Hacia arriba No creo que podamos ir Quizás podamos pasar Por debajo del agua Exacto Exacto, Elena A ver Eso era lo que yo estaba esperando Que me dijeras Que me podía bajar por aquí Por aquí Uy, mira Aquí hay una pequeñísima grieta Pero no lleva a ningún lado Me lleva Entonces de este lado Tampoco Ah no, sí, aquí sí Vamos Abajo, 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 abajo Abajo, abajo Y luego arriba Habrá más tipos de shortline Por aquí Aquí hay un puente Como roto Está como roto Este puente Igual si puedo sacar mi No, no puedo sacar el gancho Entonces ¿Por dónde subo? Si no es por aquí Por dónde Podré subir Debe haber otro camino Bajo el agua Creo que por aquí Sí, sí, sí Vente, Elena De este lado De este lado Ya encontré una salida Agáchate Porque no vaya a ser que Haya cosas que piquen Insectos raros Arañas Ya sabes Esas cosas feas, ¿no? Uy, esa ramita A ver si aguanta Oh, si aguantó Ahora resulta que La lanza de la estatua No aguantaba Y la Ramita esta Sí aguanta Y bastante Más gente de shortline ¿O qué onda? ¿O qué onda? Ah, mierda ¿Cuánta gente Trajo Nadine A este lugar? Pues quién sabe Pero se ve que tiene Para pagarles a todos Esperemos que no Por el bien de Sam Se ve que tiene Para pagarles a todos La de Nadine Uy Esta era una señora Y la colgaron Era una señora Y la colgaron aquí Mira, aquí hay algo Que es Una pequeña nota Leer Fundador Want Te prometí Represalias rápidas Tal como tú me has quitado algo Yo también te he quitado algo Firma Fundador Valbridge Valbridge Algo así, ¿no? Guardamos la nota Mmm Sería la esposa De alguien Sería la esposa De alguien La calaca esta Que está aquí Parece que se estaban enemistando Pero ¿Por qué? Avaricia Paranoia Dinero Sí, bien Más dinero Más problemas Exacto Raíz de todos los males Es el amor al dinero Así dice Así dice A ver Ahora aquí Ahora para dónde A ver Hay que cruzar A este lado El río Ahí está Ah mira No me llevó la corriente Yo pensé que me llevaría la corriente Pero no 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 me llevó la corriente A ver Por acá Por 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 Que hay un gancho Y es para poder ir hasta allá Sin que me lleve la corriente La corriente es bastante fuerte Sí Pero Nada que no pueda solucionarse Dinita Te cuelgas aquí Luego cuelgas acá Luego cuelgas acá Bien Bien Puras habilidades Y aquí vamos Puras habilidades De alpinismo Esta cajita ¿Para dónde va la cajita? Yo creo No sé Tengo el presentimiento De que la cajita Va para acá Que se la lleve el agua ¿No? Cuidado abajo Buen trabajo La cajita era para que se la llevara el agua Mira Mira Elena Ya va para allá Bien Vamos Vamos Uh Qué rico chapuzón ¿Eh? Quieras o no Mira a Elena Mierda No puedo sujetarme a ella Híjole Y si no puedo sujetarme a ella Entonces ¿Cómo le hago? Ahí estoy Ah ok Entonces Hay que trepar primero Luego la enganchamos Ahí estás Y luego Y luego la subimos Por aquí Por aquí ¿Qué? Ahí está Ya Ya se pudo Ya se pudo Elena Ya pude Elena Ya Estás orgullosa de mí Mira Quieras o no Elena puede estar enojada y todo Pero La traje a unas vacaciones ¿Eh? O sea Sin querer Estamos de vacaciones En un lugar Al que nadie ha viajado Debería estar feliz No sé por qué está enojada Si debería estar feliz Bien Bien Ya de aquí la puedo mover A mano Y el asunto es Ponerla Aquí Aquí nos subimos Elena Tú primero Ah sí Claro Las damas primero ¿Quieres que sea tu señuelo? No Intentaba ser un caballero Intentaba fastidiarte Sí Creo que ya estuve demasiado fastidiando ¿Qué? Sube Súbete Súbete mono Ni siquiera se trepa A ver Elena No me abandones No es que yo soy el que te defiende Ah carajo No 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 ¿Qué? ¿Por qué siempre? Espéle Yo voy por donde está Elena Bien Llévala Ya nos separaron Ya nos separaron Ya nos separaron Bueno Supongo que los dos vamos a caer al agua ¿No? Por este lado está bien No estuvo tan mal No 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 De hecho no Estamos en el agüita Elena Sí Estoy bien Es como ir a Acapulco De veras Es como ir para acá A Acapulco Todo mojado Tansado Golpeado Ah con hambre Quiero comer Fuera de eso estoy bien Sí ¿Para dónde? Sigamos avanzando Ok Pero para dónde Es que la corriente está fuerte Y me lleva La corriente está demasiado fuerte Demasiado fuerte A ver ¿Aquí puedo trepar? No Aquí no se puede Supongo que necesitaría poner el gancho en algún lado No Mira aquí ya había una entrada Vamos Intentemos pasar por esta casa Sí Te sigo de cerca Ok Por aquí sí se puede entrar Bien Vamos Vamos Elena Estamos de vacaciones Es como estar en Acapulco Violencia Mar Y tierra Todo en un solo lugar Todo en el mismo lugar Un bonito mar Bañarse Disfrutar de buenos paisajes Bueno Sin duda Y todo con el riesgo de morir Es como ir a Acapulco No crees que sean ellos Me resulta extraño Que todas las casas Estén bajo el agua Excepto una La de Avery Exacto Significa que Avery hundió todas Igual Explotó todo con dinamita O con O con pólvora Mira que es esto Una joya Mira esto Una estatuita ¿Será caro? Llévatelo Nathan Ah No se lo llevó Si no se lo quiere llevar Ni modo Ya son asuntos de Nathan ¿No? A ver Esta casa Tendrán comida enlatada No Carajo No existía la comida enlatada En aquel entonces Nathan Que belleza Sí pero no te los llevas Nada más dices Que belleza ¿Qué es esto? Hasta ahí Una nota Dice 9 de septiembre de 1718 Fundador Valbridge Val Valbridge Algo así ¿no? He recibido información De que estás reuniendo A tus soldados Para atacarme Como colega pirata Y como amigo Antes de nuestros años De libertad En libertalia Te suplico Que consideres mis palabras No estoy seguro De quien ha sembrado La semilla De la actual discordia Pero si estoy seguro De lo siguiente Si la guerra civil Continúa Todo lo que hemos trabajado En nuestras vidas Caerá en la ruina La historia no nos recordará Como pioneros Sino como tontos Debemos ponerle fin A traiciones Disputas Amigos Que Amigos Dios Parece el señor De las moscas Ni que lo digas Puras disputas Riñas Traiciones En fin Hermandades Y amistades Rotas Por culpa del dinero Eso es lo que hace El dinero señores Por eso nunca Busquen el dinero Primero la familia Y la amistad Y luego el dinero A ver Ahora aquí que me bajo Me dejo caer Luego por acá Mira Ah mira Ah mira A ver Por aquí será No por aquí no es Y si no es por aquí Será por acá No de hecho creo que Ni siquiera debí salirme Creo que en primer lugar No se trataba de salirse ¿Dónde estás Elena? Me dices por dónde Por favor Porque creo que estoy Medio Medio extraviado O solo que sé Cruzar el mar otra vez Si de hecho Es cruzar otra vez Este Este mar hasta acá A las escaleras Ah mira Ahí hay cañones En la entrada Vámonos Se ve que si estaban listos Para defenderse No cualquiera Pondría cañones Estos cañones Parecen retroadaptados Si Defensas improvisadas Creo que no pensaron Que lucharían entre ellos Eso parece Si Eso parece Esta puerta Obviamente está cerrada No se puede abrir Pero aquí hay una ventana Cuando hay una puerta cerrada Siempre hay una ventana abierta A ver Cosas que agarrar Nada No hay tesoros por aquí Tampoco hay rastro de shortline Por ningún lado Hora de volver a nadar Creo Ok Vamos a subir por acá La corriente es muy fuerte Híjole Y si la corriente es muy fuerte Entonces como carajo le hago A ver No puedo llegar hasta allá Porque la corriente es muy fuerte Necesitamos otro camino Para poder cruzar Ok De este lado Ya vi por donde Elena Vente Para acá Aquí hay una tabla ¿Qué pasó Nathan? ¿Qué clase de salto es ese? A ver Podría ser también por aquí Pero no A ver Vamos por acá Y luego por acá Por acá Bien Por aquí estoy llegando Chido Y dudo mucho Que por aquí pueda llegar También Te necesito Elena Necesito que hagas peso aquí Para que yo pueda subir O para que subas tú Cualquiera de los dos Que esté más pesado A ver Yo voy para allá Y tú te subes ¿Sales Elena? ¿Elena? Elena Si no me ayudas No voy a poder De veras Te estoy diciendo en serio Súbete O yo me subo Y tú Vas No quiere Elena Ayudarme Bueno Si ya es asunto de ella ¿No? Espera Haré de contrapeso Si Ya después de que me aventé Se te ocurre ¿Verdad? Después de que me aviento Ya se le ocurre Hacer el contrapeso Ahí voy Bien De nada Gracias Eres un contrapeso genial Es decir Está bien Tomaré Deberías Nada más la está regando A ver Ahora para dónde Si me voy hacia acá La corriente Me va a llevar Pero Puede que me lleve Por el lado Indicado Bien Justo por donde quería Que me llevase Subimos Ahora sí Ya está todo listo Hasta que a Elena Se le ocurrió Ponerse como contrapeso Allí En la tabla Aquí yo vi un ropero En la parte de arriba O un librero No sé que sea esto Pero hay que empujarlo Bien Retrocede Empujalo con fuerza Nathan Vas 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 Pues ya déjalo caer ¿Para qué? Tanto show Ahora sí Ya que estamos los dos Aquí arriba El problema es A dónde toca ir Ahora Podría ser Aquí hay otro Ayúdame Elena Ayúdame Porque soy muy débil Para levantarlo Yo solito Sube 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 Más Más Fuerza Fuerza Bien Arriba 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 Eso es Pasa 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 Yo lo detengo Y luego Lo dejamos caer Perfecto Bien ¿De veras tan pesado Estaba ese librero? Oye pues ¿De qué clase de muebles Hacían antes? Bueno Hay que tomar en cuenta También que está Hinchado por el agua Y eso puede darle Un poquito de peso extra El sello de Thomas Chu Estamos en su mansión Segundo al mando Asciende en la jerarquía pirata Mira un elefante Toma 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 elefante A ver Hay que seguir avanzando Aquí hay una puerta Y algo bueno Nos espera adentro Son todos ellos Por Dios ¿Qué? Son ellos ¿Y los envenenaron? Los envenenaron Son los capitanes piratas Que fundaron Libertalia ¿Qué rayos pasó aquí? Los envenenaron Pues están en la mesa Pues yo no soy experta forense Pero diría que ¿Las bebidas? Eso parece ¿Y qué fue esto? Una clase de culto suicida De piratas ricos No lo creo Ellos no De parte de Lord Avery Os invito a mi mansión A la tardecer de mañana Ha llegado la hora De abandonar Los resentimientos Y reunirnos Bajo el estandarte De Dios Y la libertad Firma Toma Por supuesto Thomas Tew Henry Avery Parece que los anfitriones No se quedaron a limpiar Eso no fue muy amable De su parte Entonces Estos tipos provocaron Una revuelta a gran escala Al apropiarse del tesoro Se encargaron De los colonos Pero tenían que lidiar Con ellos mismos Y supongo que las cosas Se pusieron feas Así que Avery y Tew Los invitaron aquí Para ¿Cómo era? Abandonar los resentimientos Abandonar los resentimientos Avery Hace un gran brindis Por Dios y la libertad Salud marineros Y todo eso Y todos beben Excepto ellos dos Y de la nada Todo el tesoro de Libertalia Se vuelve propiedad De dos hombres Eran Algunos de los piratas Más famosos Y todos murieron En un instante En esta misma mesa Es increíble Sí Lo lamento Yo Lo lamento Descuida Descuida Bueno Ya que los anfitriones No están en esta mansión Deberíamos ir A la de Avery Sí Vamos Se los cargó A todos Por bebedores Ah mira Una nota A ver Esta que dice Pues es esa ¿No? La que leyó esta Sí Es la que leyó Elena La guardamos Como recuerdito Histórico Un día de estos Se la llevamos A los del precio De la historia ¿No? Y se las vendemos Por cinco millones De rupias Cinco millones De rupias Por una carta Escrita Por el mismísimo Tomás Tiu Para la posteridad Listo Para la posteridad Y creo que ya no hay nada ¿No? Creo que es todo Lo que vi en la mesa Bien Elena Larguémonos de aquí El asunto es Que va muy despacito El Nathan Y eso puede ser Mala señal Cuando suele ir así De sigilos Es porque está a punto De suceder algo Despacio Escaleras rotas Bien Ah que cosas Entonces Tomás Tiu Tomás Tiu Tomás Tomás Tiu No Tomás Tiu ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy bien No me pasó nada Estoy bien Elena Tranquila Y yo nervioso Aquí subo Subo Y Y subo Bueno Lo que estábamos diciendo Tomás Tiu Y Henry Avery Traicionaron a todos Sus compañeros piratas Para quedarse Con todo el tesoro Ellos dos Pero casi estoy seguro De que Es que el dinero así es ¿Sabes? La riqueza así es Casi estoy seguro De que El mismo Tomás Tiu Y Henry Avery Al final tuvieron sus disputas Y se mataron entre los dos El camión de Shoreline Sigue ahí ¿El camión de Shoreline? Sí, lo veo Mantén los ojos abiertos ¿Sí? Bien abiertos Elena Bien abiertos Manténlos Bien abiertos A ver Aquí hay una entrada Y estamos oficialmente En la casa de Henry Avery Que tampoco está En muy buenas condiciones Que digamos Yo me imaginé Que iba a estar En mejores condiciones Pero no Se ve que sí Resintió la guerra Se ve que sí Resintieron la guerra Todas las casas A ver Aquí van a aparecer Los de Shoreline Aquí a la vuelta Seguramente No Yo llegué así Como de sorpresa De École Ya llegó Por quien lloraban Ostentoso Ostentosísimo El pato a Thomas Tew No era como Su mano derecha Sí Era exactamente Eso mismo ¿Puedes imaginarte Recibir órdenes De un psicópata paranoico? Sí Suena como Mi primer trabajo A ver Jarrones Que valen una fortuna Seguramente Adornos Muebles Una arpa Viejísima Del siglo Dieciocho Del siglo Dieciocho Menos No Del siglo Dieciséis ¿Alguien me hablaba? Yo vi como una nubecita De que alguien me estaba hablando Pero no sé A lo mejor se le quitó Bueno Supongo que hay que bajar por aquí ¿No? Ey Ey Bájate Nathan Sin miedo Eso Hacia abajo No De hecho De hecho Ya la regué Me regresé De aquí es de donde vengo Ah Qué cosas Ah Qué cosas A ver Entonces Si no es hacia abajo Debe estar hacia arriba No Sí Es por abajo Pero es por aquí Me bajé por el lugar equivocado De hecho Gente de Shoreline A ver A qué horas A ver a qué horas Mira Shoreline puso una barricada en la puerta Y dejó algunas pisadas lodosas detrás Veamos a dónde fueron Esta pistola me la voy a llevar Tengo la Sniper Que igual no es el arma ideal ahorita Porque estoy seguro que la batalla va a ser a corta distancia ¿Qué hacemos? Dijo Ya ni los escuché Ya ni escuché qué es lo que estaban diciendo A ver Subir las escaleras Es verdad Ya deberíamos haber visto a alguien Sí Es como si hubiesen desaparecido No pensarás que son Fantasmas piratas Ni siquiera Bromees con eso A ver Por acá Yo aquí estoy viendo cajas de Shoreline Ah Estoy siguiendo las huellas Bien, bien, bien Hay que seguir las huellas Para saber Bien Hacia dónde se fueron estos locos Estos locos Hacia arriba Subamos Subamos entonces Mira Elena Ya está hasta arriba Me lleva a la delantera A ver Vamos por acá Más huellas Más huellas Más pisadas Y aquí terminan A ver Hay que cruzar este palo Elena Te caíste Elena Creo que te caíste O a lo mejor si era por allá ¿Quién sabe? Uno nunca sabe A lo mejor si era de aquel lado Y yo soy el que va mal ¿No? Sí, de hecho De hecho Elena Va por buen camino Yo soy el que se equivocó A ver Bajemos por aquí entonces Más huellas Por aquí Huellas Y huellas Y huellas Y aquí está la puerta Elena, mira esto Las pisadas siguen por la puerta Y la voy a abrir Y... Oh, sorpresa Ah, mierda Está bloqueada del otro lado ¿Por qué aseguraría en el camino? A menos Encontrar un algo Ayúdame a empujarla Pero tengo una granada Se supone que con la granada Debería poder reventar todo O sea, igual les aviso Que ya llegué Pero... ¡Ay, carajo! ¡Mierda! ¡Chuta! Uy, 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 uy Bien Ha cubierto todos Ha cubierto todos Hijo de tu madre Acabaremos contigo Yo, el que me interesa deshacerme primero Es del de acá Hijo de... No, también de este También de este También me voy a deshacer Antes de este Granada Otra granada Ahí Ahí, madre Ahí Ahí estás ¿Ya con eso se muere? Dime que se murió ¿No? ¿De veras? ¿Cuánto aguanta este tipo, eh? ¿Cuánto aguanta este tipo? Vamos a ponerte una granada ahí Y ya con eso Se muere Por favor Sí, ya Era mucho Si no se moría con eso, eh Tres granadas Pues de qué privilegios Nos haría este tipo Ah, caray Elena, no te me atravieses ¿Qué pasó? No te me atravieses Ya con esto, ahora sí ¿Qué dijeron? Viene el cariño Espérate, aguanta Agárrala, agárrala Agárrala, agárrala ¿Quién me está disparando? Muere, muere, muere ¡Muera todos! Soy Rambo, ahora sí Atínale, nada más Atínale, nada más Híjole Híjole Ya están de este lado Los francotiradores Y me van a complicar Un poquito las cosas Si no me pongo A un idiato Suficiente Aquí Bien Vamos a sacar la pistola Pistola, pistola, pistola Ahí están En los bajos Bien Otro en los bajos Bien ¡Ay, hijo de su madre! Bien Voy a agarrar la cuarenta La cuarenta Y ¡Ay! ¡Di tus últimas palabras! ¡Pues di las tú, babas! Por poco me me agarraba este mono Voy a agarrar la granada Creo que ya la agarré, de hecho Granada ya la tengo ¡Si te atreves! ¿Dónde está? ¡Ya te vi! ¡Muérete! ¡Uf! Esto está complicado, ¿eh? Me la están complicando cada vez más ¡Cada vez más! ¡Cada vez más! ¡Bien! ¡Hijo de su madre! ¡Dale, Elena! ¡Dale, bien! Yo también le meto uno Yo también te ayudo ¡Anda! ¡Eso! ¡Qué buena pareja! ¡Hacemos! ¡Allá va! ¡Qué estruido, mierda! ¡Bien! Regresamos aquí ¡No! ¡Ahí no! ¡Ahí no, Nathan! ¡Ahí no! ¡Ahí estás! ¡Muerto otro! ¡Híjole! 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 ¡Muérete ya! ¡Y ponte a cubierto rápido! ¡Y recarga tu arma! ¡Y no tengo para recargar el arma bien! Quedaba una bala, de todos modos Así que da igual No, de hecho Sí la voy a agarrar Porque creo que por aquí puede encontrar munición de esta arma, ¿eh? A ver ¿Dónde está el francotirador? ¡Ay, se lo echó! ¡Helena! ¡Qué buena onda! Ahora Tenemos La sniper Ahora sí Para el que se le antoje Ahora sí tengo la sniper para el que se le antoje A ver, ¿quién? ¿Tú? Bueno ¿Quién más? Ese era el último, creo 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 ¿Estás bien? Sí Nos esperaban para... ¡Era el último, Elena! Sí Era el último Abramos esa puerta A ver Veamos que no querían que encontraramos Balas, balas Quiero munición A ver Es momento de agarrar granadas Y munición de todo tipo Munición Aquí hay una fall Pero no me gusta mucho Aquí hay munición de la 44 Bien Recargamos Malo es que solo puede llevar seis balas Esa cosa, creo ¡Ah! ¡Qué cosas! Bueno ¿En qué estábamos? Ah, sí En empujar la puerta aquella ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué cosas! No la quisieron complicar, Elena Empújale Ahora sí Bien Aquí vamos ¿Lista? Ahora sí con confianza ¡Eso es! ¿Uno más? ¿Qué? ¿No se puede? ¡Uno más! ¡Uno más! ¿Henry? ¿Eres tú? ¿Amigo? ¿Henry? Creo que sí, ¿eh? Es una carta Firmada por Avery Esto más, Tew Léela Mis leales súbditos Al caer el sol en nuestro glorioso paraíso Debemos resistir para conservar sus riquezas El traidor de Tew sabe nuestro secreto Debemos actuar rápidamente Destruir la represa Limpiar New Devil Aquí vamos Ajá Y llevar mi tesoro por el pasaje hasta mi barco Tew y Avery se volvieron enemigos ¿Realmente te sorprende? Supongo que no Es lo que yo dije Gracias Es lo que yo les dije Tarde o temprano Es que así es el tesoro Tarde o temprano se iban a volver enemigos ellos dos Encontramos ese pasaje Y esto es lo que sucede Cuando amas tanto la riqueza, ¿no? ¿Qué? ¿Hola? Henry Henry ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Henry? A ver Dijo que por el pasaje Terminan aquí Bien ¿Y a dónde se fueron? Fantasmas piratas Fantasmas piratas Echemos un vistazo Echemos un vistazo ¿Aquí hay algo? Esto es genial ¿Qué? ¿Qué tienes ahí? Una copia de la proclamación británica Para capturar a Avery Parece que estaba orgulloso De ser el hombre más buscado del mundo Órale Órale A cargue ese balazo ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué, Nathan? No andes desperdiciando balas Que son valiosas A ver Hay que subir por aquí Según dijo Avery Hay que pasar el tesoro Por el pasaje Hasta su barco Eso significa Que deberíamos buscar El pasaje El pasadizo secreto ¿En dónde? No lo sé Pero hay que buscarlo ¿No? El pasadizo Lógicamente debería ser bajo tierra Los pasadizos regularmente son bajo tierra O en la primera planta En la segunda planta Dudo mucho que esté Así que me voy a echar un salto Hacia acá Ahí te voy, Elena Ahí te voy Pasaje 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 Pasadizo secreto Debe haber alguna palanca O interruptor Que active El pasadizo secreto En la chimenea Tal vez No Aquí atrás de las escaleras Tampoco Estará la llave O la palanca Para activar El pasadizo secreto Aquí Tal vez La armadura El relojito Tampoco El cuadro El jarrón Lotería Aquí está Ya lo encontré Bueno, no sé que sea Pero encontré algo ¿El encendedor de Sam? ¿El encendedor de Sam? Sí, a propósito Lo que sea que estemos buscando Tiene que estar por aquí Debe haber otro modo De salir de la habitación La cabecita Pasaje que mencionó Elfri en la carta Sí, es lo que yo estoy buscando Es la cabeza Sí, claro ¿Qué sea un interruptor? No Ay, no es ¿De veras? Cualquiera hubiera dicho que sí Bueno, yo Yo hubiera dicho que sí Era el interruptor ese Pero ¿La ventana? No ¿Saben qué va a ser? El reloj El reloj este Porque está en medio de dos cosas Esto podría ser No Tampoco Ay, me lleva Entonces ¿Será el jarrón? Casi estoy seguro De que va a ser la armadura O O aquí O aquí La armadura, entonces Armadura Nate Sí ¿Hallaste algo? Eso creo Qué bueno que resolvieron eso por nosotros ¿Cómo lo hiciste? Hay una maldita huella En donde tendría que estar Libertalia Y yo La empujé Bien hecho Hay una huella Encontró una mancha de lodo Y dijo Ah, pues aquí es Gavrey trasladaría su tesoro al barco Sí ¿Crees que el tesoro aún esté en la isla? Creo Ah Creo que ya no tiene importancia Aquí vamos Cuidado, Nate Lo malo es que nos estamos acercando cada vez más A donde está la gente de Shortline, ¿eh? Cada vez más me estoy acercando a ellos Y es peligroso Siempre Siempre es peligroso Cuidado la cabeza Sí Parece que Avery construyó una cueva del pánico Sí, me pregunto a dónde lleva No, mierda Ya lo averiguaremos Pues encerrados estamos Capítulo 19 La caída De Henry Avery Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario aquí en la parte de abajo Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo por lo pronto me despido Con el bello rostro de Elena Que le cala la luz Y nos vemos la próxima Perdón, Elena Yo sé que te molesta la luz en los ojos Pero O sea, así es la vida Así es la vida Estamos tomando una foto Nos vemos la próxima ¡Chao! Sonríe para la cámara, Elena Anda Te ves bonita Yo sé lo que te digo Te ves bonita ¡Gracias!